¡Ven! 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 Y yo he alí de esa psuca y te ponan Si ahora te tengo que la pude no me No me haces y me ha, siempre me da prospedal Me manda paz y me volví y yo ni nadí Yo he alí de esa psuca y te pongo Me pongo y pongo cada día me deje Cazarte de mi corazón, mi corazón. ¿Ve quién es el h hostel? Estoy aquí, como si te quiero. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. ¿Ve quién te hablo? y i bet you wanna be Y en la piel, si me apreté, me apreté, me apreté ¡Aquí eres! No, 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 no. Es un mojato. ¿Habrá él? ¿Sabes? Es una canción muy buena. Me una buena noche, en la noche, ¡Para luchar en la noche! Es una canción. Me una buena noche, en la noche, en la noche, en la noche, ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal